Que pueda ir a participar, si él no participa, realmente, y Joaquín, pues no le llegan muchos balones, el Málaga tiene muchos problemas para generar buen juego en ataque. Ahí va Sissoko, que se va de Iturra, en cara a GAM, el nuevo topase, vaya jugadita de Sissoko, llega línea de fondo, el es de Lyon, la pone Sissoko, el remate... ¡Gol! 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 ¡Gol del Valencia! Marcó Soldado, pero lo hizo Sissoko, menuda jugadita como cabalgó por el perfil izquierdo Sissoko, al que todo el mundo busca, enorme jugada del francés, enorme jugada de Sissoko, acabó rematando Soldado, 2 a 0, dos goles Dani Solsona en dos minutos. Jugada sensacional, potencia, fuerza, y además, cuando ya llegas a la línea de fondo, después de esta carrera 50-60 metros, con el balón controlado, a veces uno pierde un poco la noción de dónde va a centrar el balón, pero él ha levantado muy bien la cabeza, ha centrado y ha llegado a Soldado.